Los miércoles nada más lo tienen libre esa cancha, dice, que por hoy día nos dan la cancha citética. ¿Y qué hacemos el resto de días? Si los niños entrenan, yo tengo mi niño de 5 años y él entrena de 5 años. Tengo mi niño de 9 años que también entrena. El campo de gras natural del club cooperativo entró en disputa tras una aparente descoordinación hecha desde la subgerencia de Cultura y Deporte de la Municipalidad de Casagrande, ya que mientras los vecinos de Urbanización Mariscal Castilla aseguran haber dado mantenimiento a la cancha con tal de que se le ceda, ahora el Club Deportivo Cantagallo también ocupa este espacio, después de haber pagado por el alquiler. Porque esa cancha ha estado muy fea y todos los niños se han puesto a deshiervarlo, a acomodarlo y a lo fácil no va a venir Cantagallo cuando ya está cama tendida. ¿No lo vamos a permitir? ¿Cómo? ¿De 4 a 6? De 4 a 6 de la tarde. Nosotros no, al menos de mi parte de mí yo no voy a permitir. Mi niño ha estado deshiervando ahí esa lagrama y no lo voy a dejar que venga Cantagallo a lo fácil a meterse a cama tendida. Por mi parte de mí no lo voy a permitir. ¿Has conversado con algún regidor para que los asesores, los apoyen? Todavía no, todavía no hemos conversado. ¿Pero todavía no tienen una predisposición? Sí, por ahorita sí tenemos una predisposición que sí nos van a dar una solución. Vamos a esperar por hoy día y por mañana, para el viernes y jueves, para el viernes y sábado vamos a ver. Tenimos que el profesor iba, el municipio iba a hacer un programa ahí con los niños creo, pero los horarios, por eso nosotros ya no alquilamos lunes, por ejemplo, dos horas, sino alquilamos uno porque ellos tenían de 3 a 5, por eso alquilamos una hora. Los viernes también alquilamos una hora, para no estar confrontando con el municipio en otras actividades. Esto ha originado que los vecinos lleguen hasta la municipalidad para exigir que se respete el acuerdo verbal del uso del espacio deportivo. Ellos no han tenido el papel oficial donde el permiso que el hermano haya tenido para las canchas, pero nosotros siempre hemos ocupado una sola cancha, la que es principalmente esa, el resto de canchas sintéticas, la loja deportiva, nunca la han utilizado los niños. Los niños han arreglado la cancha, desde el más chiquitito hasta el más grande, como se dice. Y nos han dicho que para hoy día podemos entrenar en la cancha sintética, porque ya está alquilada la cancha donde los niños ocupaban, y que el día de mañana lo tienen libre, que lo ocupemos la cancha donde siempre los niños entrenan, hasta que nos den solución mañana, que va a haber una reunión para que nos digan los horarios, porque tampoco no queremos que nos cambien de sitio, porque los niños mayormente ya están acostumbrados a venir ahí. Algunos niños son de la Mariscal, de Mercadillo, Miguel Grau y 17 de Marzo, que ya saben dónde tienen que entrenar y no se van a ir por otro sitio, porque algunos no vienen acompañados de sus padres, vienen solos. ¿Cuántos niños son los que participan? Son como 50 niños, son de 5 años, de 8, 10, 12 y 14 años, hasta la sub de mayores, que tienen 19 años. ¿Ha habido el diálogo que esperaban con el funcionario municipal? Sí, nos ha explicado que no ha habido ningún papel por la parte de los... Solamente un compromiso. Un compromiso de palabra que el hermano ha tenido con el alcalde, ¿no? Por eso nosotros nos hemos avanzado a eso, al compromiso de palabra que el alcalde nos ha dado a nosotros, a las madres, al hermano, para... Y tampoco no hemos tenido, como dice, la función de venir a dejar el papel, a la mesa de partes, para que nos den los horarios. Pero bueno, ahora ya le hicimos eso, ahora nos han dado dos días nada más, que son los días miércoles que no está alquilada la cancha. Pero tampoco es justo, ¿no? Que un día a la semana entrenan a los niños, mañana van a ir a jugar campeonato a Chocope y a Trujillo. Por su parte, el entrenador de Cantagallo afirma que ellos no invadieron la cancha, pues solo cumplieron con alquilarla. Yo no sé por qué tanto problema, ¿no? Sobre las canchas. Si Mariscal Castilla quiere ocupar las canchas, tiene que regirse a las leyes, ¿no? Las leyes son acá, tienen que venir acá y ver si está disponible o no está disponible. En este caso, hay un documento que está pegado en la pared, que dice que está disponible para Cantagallo de tal fecha a tal fecha. Alquilado, tenemos los bauches que hemos alquilado a la cancha. Los señores no tienen nada, no sé por qué están queriendo la cancha a prepotencia, no requitando la madre a la encargada de ahí, de las áreas verdes, del municipio. Y entonces yo justamente estaba ahí, le hemos sacado, ¿no? Lo hemos sacado que tenemos, le hemos enseñado el baucho a todo. Ya este caso viene desde la semana pasada, porque el viernes hemos entrenado. Tenemos lunes desde las 5 hasta las 6, tenemos martes, jueves, viernes de 4 a 6. Solo descansamos los miércoles. Fuimos en busca de la respuesta del subgerente de Cultura y Deporte, el profesor Daniel Cotrina, pero no pudo atendernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!